¡Venga! ¡Nunca dejen de soñar, guate! ¡Viva a vivir! ¡Vamos por los niños! ¡A bailar! ¡Venga! ¡Nos llores! ¡La calle de la firma! ¡La calle de la firma! ¡La calle de la firma! Atravesan unicornios que son bancos y que brincan sin parar hacia el lado más angosto de la calle. ¡Eso! Si te fijas bien arriba del letrero, de zapatos hallarás a una sala trabajando en un vestido azul. Parece que es solo levantarla cuando los grandes pasan hacia el castillo al final de la calle. El susto oído me hace maravilloso. ¡A ver todos! ¡Cómo dice! ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las sirenas en la luna. ¡Manos arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Entropando a las estrellas con pintura. ¡Eh! ¡Eh! Y la luz a su vecina tarde y noche un remedio buscará porque el fuego no lo calma ni el ventilador. Podría pasar mi vida con aquel que el fuego no lo calma ni el ventilador. Que todo el mundo te ve. Y sigue en el portal, toca su mano. Me dice que es solo un ser humano. ¡Todo dice! ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las sirenas en la luna. ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Entropando a las estrellas con pintura. ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las sirenas en la luna. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Entropando a las estrellas con pintura. ¡A ver esas sirenas en guate! ¡Ah! La caña de las sirenas, la caña de las sirenas, la caña de las sirenas, la caña de las sirenas. Y princesas pasan bailando, tus vestidos se van volando, y princesas pasan bailando, tus vestidos se van volando. ¡Eh! ¡Arriba, allá arriba! ¡Al medio! ¡Venga! ¡Eh! ¡A ver, no se oye! ¡A ver, no se oye! ¡Ah! ¡A ver, no se oye! ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las sirenas en la luna. ¡A ver, por acá! ¡Oh, oh, oh! Entropando a las estrellas con pintura. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!